Formáis un ejército de 20.000 elementos, 40.000 con los otros, y otros 20.000 que aún no están organizados, dispuestos. Un total de 60.000 soldados. No hay más de 20.000 policías en toda la ciudad. ¿Os dais cuenta? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Suscríbete. We can rock. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ... Gracias. 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 ... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!